¿Qué es el TOC? Y cuando hablamos de números, hablamos, los números son fríos, muchas veces decimos, se estima que hay un millón de afectados y no, realmente nuestra mente no procesa qué tanto es un millón de afectados, si son muchos, si son pocos. Lo cierto del caso es que se estima en España que hay un millón de afectados, eso puede estar creciendo por día perfectamente. Es aproximadamente un porcentaje entre 1,8% y 2 o 2 y algo de la población, eso es muchísima gente. Posiblemente 30% de la población tenga o padezca trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y gran parte de ese porcentaje que nuestro TOC puede desarrollar en un trastorno obsesivo compulsivo. Los datos son muy altos, son devastadores, hablamos de que es un trastorno muy silencioso, muy escondido, muy estigmatizado. Y pues parte del compromiso nuestro, tanto en la consulta como de cada uno de los que estamos aquí, es precisamente dar a conocer el TOC. Yo entiendo, por supuesto, que todos tenemos vida personal y privada y no es algo que vamos contando, al igual como nos vamos contando si tengo una depresión o tengo ansiedad. Pero si es verdad que de alguna forma hay que dar medio paso hacia adelante, sobre todo para que esto se desestigmatice y sobre todo para que lleguen los tratamientos adecuados a los afectados. Y por otro lado, para que el afectado tenga bastante menos tiempo de evolución, desde que aparecen los primeros síntomas hasta que llegan a una consulta de un especialista. Sobre todo porque son años de sufrimiento, años de pérdida y calidad de vida. Y simplemente cuando llegan a nuestra consulta, pues como todos lo sabemos, la persona tiene una evolución muy larga, muchas veces entre 7, 8, 10 años. Y afortunadamente, con las tecnologías y los tratamientos adecuados, podemos ayudar a la persona a mejorar y, como siempre digo, no solo a mejorar. Nosotros trabajamos con resultados, ¿ok? Trabajamos con terapias eficaces, trabajamos con tratamientos eficaces y eso lo vemos reflejado en la mejoría del afectado. Es decir, no tenemos, por lo menos por ahora, un club social donde nos reunimos y ya está. No, somos, en este caso, una consulta donde brindamos una atención especializada, sobre todo con la única finalidad de que el paciente y la persona recupere su funcionalidad, su autonomía, su calidad de vida, tanto la persona como los familiares que lo rodean. Y bueno, la pregunta del millón, ¿qué es el TOC? Es decir, hablamos del TOC, todos lo conocemos, todos sabemos lo que es, pero ¿qué hace este trastorno tan complejo? ¿Qué hace este trastorno tan difícil de tratar? ¿Qué hace a este trastorno que ha sido prácticamente impermeable a la terapia convencional, incluso modelo cognitivo-conductual, donde no se ha demostrado una eficacia clínica en tantísimos años? Hablamos de casi un siglo. ¿Ok? Es decir, el trastorno excesivo-compulsivo no es nuevo. Lo que es nuevo, entre comillas, es el paso hacia adelante de dar información y sobre todo a través de las redes sociales que están muy extendidas, pues por canales de YouTube, por Facebook o por la vía que sea, pues eso es lo que ha cambiado. El trastorno excesivo-compulsivo lleva años, de hecho hay afectados que pueden tener 20, 25, 30 años, toda la vida con síntomas TOC. Al principio se confundía el trastorno excesivo-compulsivo y se incluía, de hecho, con los trastornos de ansiedad. Eso lo que hacía era confundir al terapeuta y al tratarlo con un trastorno de ansiedad, pues básicamente los terapeutas, incluido yo en su momento, trabajamos una sintomatología que pensábamos en ese entonces que era homogénea y que lo principal era la ansiedad, no la obsesión y no la convulsión. Nos dimos cuenta a lo largo de los años que la ansiedad prácticamente era el vehículo y por supuesto la respuesta que tenía la persona, pero no era el enemigo a batir. Por lo tanto no se incluía dentro, o no debía incluirse, de hecho a los años se ha dejado de incluir a un trastorno de ansiedad y se ha incluido como un trastorno único, porque de hecho es único. Y lo cierto del caso es que, como les he dicho, la ansiedad es el vehículo y el enemigo a batir no es la ansiedad y tampoco es la obsesión. Aunque parezca paradójico, la obsesión no es el enemigo a batir, el enemigo a batir es la convulsión. Porque la convulsión, que es la respuesta que la persona hace para poder cambiar la ansiedad, es lo que va a reforzar la obsesión y es lo que va a hacer que el círculo vicioso continúe, se mantenga y sobre todo perpetúe a lo largo de los años. Y como hablamos de un trastorno único, hablamos de unas características únicas, es un trastorno que ha sido un dolor de cabeza, pues tanto para la psicología moderna como para los terapeutas que en algún momento hemos decidido dedicarnos a esto. Y si avanzamos un poco y hablamos de que es un trastorno único, que las únicas características que tiene es una idea intrusiva, que es un pensamiento que llega a la mente de la persona y puede ser en forma de imagen, frase, idea o cualquier cosa que llegue a la mente, la persona va a tener una respuesta desadaptativa que es ansiedad y luego tiene que hacer algo para calmar esa ansiedad, lo que se le llama convulsión. Hasta hace un tiempo pensábamos, y era parte del estigma, que los sufridores o los afectados con este trastorno solamente eran de ciertas categorías, es decir, y de hecho es lo que se ha mostrado en las películas, o en las redes de datos y todo esto. Toc de contaminación con rituales de limpieza, toc de comprobación. Nada más de igual a la realidad. El tubo de contaminación con rituales de limpieza simplemente es una pequeña parte de lo complejo de este trastorno, de lo amplio que es este trastorno, y sobre todo de lo difícil de tratar. Sin embargo, a medida que poco a poco nos fuimos adelantándonos, desarrollándonos, aprendiendo, y con la ayuda de las investigaciones en Estados Unidos, se abrió hace unos años, hace tampoco no tantos años, una nueva línea de afectados a los que se le llama hoy en día los top puros, o en inglés, bureau. Este grupo de afectados con esta sintomatología es tan difícil de entender para otra persona que sufre el mismo trastorno. Por ejemplo, con rituales de limpieza, que parece que estuviéramos hablando de dos mundos completamente distintos, dentro de un mismo trastorno. Me explico. Hablamos de los tipos dentro de los top puros, llamamos top puros a los afectados que no experimentan o que no tienen rituales motores, rituales físicos, lavado de manos, comprobación de puertas, etc. Sino de sus compulsiones o las respuestas mentales que ellos hacen, están dentro de su propia mente. Por lo tanto, crea una dificultad adicional, que es ser diagnosticado a tiempo porque se confunde con síntomas de otra patología clínica, o simplemente con problemas de pareja, o con cualquier otra sintomatología de un problema de la vida cotidiana. Y esto hace que cuando llegue a cualquier dispositivo de salud mental, no sean los tickets, vayan pasando los años, y pues de esa forma hay una evolución bastante más larga. Por lo tanto, lo primero que teníamos que hacer, o tuvimos que hacer, era aprender, y es lo primero que nosotros hacemos como clínicos, aprender el funcionamiento de cada tipo de TOC. Eso es lo primero. No solamente aprenderlo como si fuera un libro abierto, bueno, conozco todos los tipos de TOC, pues TOC de contaminación, o los TOC puros, TOC de homosexualidad, TOC del amor o relacional, etc. Sino poder saber el funcionamiento de cada uno de los tipos, debido a que el funcionamiento es completamente único, completamente individual, incluso en dos tipos diferentes. Como veis, no es fácil para nada ayudar a una persona que tiene una sintomatología que primero es difícil de comparar con otro, con otra persona, con otro afectado. En segundo lugar, genera un estigma, una vergüenza. Muchas veces las ideas para la persona generan mucho asco, mucho sufrimiento, mucho dolor, y es muy difícil incluso poder simplemente comentárselo a un ser querido o a un ser cercano, padre, madre, pareja. Lo que hace que el trastorno se vuelva más silencioso, aumente el estigma, crees que el estigma, incluso cuando llega a nuestra consulta, pues llegan afectados donde no me llamen a ciertas horas porque mi pareja no lo sabe o porque mi madre no lo sabe y todo esto. Por supuesto que es respetable. Sin embargo, lo que hace es que el estigma aumente y que los síntomas se multipliquen muchas veces porque si no busco ayuda, es muy difícil recibirla. si yo no sé lo que me pasa, si yo no expreso lo que tengo, lo que pienso, por muy desagradable que sea, es muy difícil obtener la ayuda necesaria. Entonces, dentro de estos tipos se hizo una categoría de tos puros. estos afectados y superiores de este tipo de tos experimentan algunas ideas irracionales con unas compulsiones mentales que son muy desagradables, son únicas y el que me conoce sabe que no tengo peros en la lengua y por lo tanto en el buen sentido de la palabra y por lo tanto hablo sin tapujo. Es decir, que siempre llamo las cosas por su nombre porque si no es muy difícil dar a conocer todo esto es muy difícil ayudar a la persona es muy difícil desestigmatizar. Cuando hablamos de tos puros hablamos de una gama o una batería de síntomas empezando por uno de los que poco a poco se ha ido dando a conocer más como el tos del amor o el tos relacional en inglés ROCD que es un tos de tipo relacional. La idea puede ser en relación o a la pareja o al hijo o a Dios. La idea llega a la persona de forma muy insistente muy frecuente en tos la mayoría el 99% de las ideas ya con una duración intensiva y frecuencia muy alta cosa que ya a nosotros nos hace tener un ojo clínico para poder hacer un diagnóstico certero y es la diferencia entre cómo sé que yo tengo tos y no es que quiero dejar a mi pareja cómo sé que tengo tos y no es que no quiero salir al armario o soy homosexual o quiero ser homosexual pero estoy silenciando o privando mi identidad sexual cómo sé que no soy un asesino violador etcétera etcétera y cómo sé que es tos y no es que yo quiero hacerme daño a mí mismo o hacer daño a otro y así sucesivamente esto hace este tipo de tos que cada vez es más frecuente tanto en la consulta como en los dispositivos de salud mental han sido los más difíciles de diagnosticar los más infradiagnosticados los más difíciles de tratar los más resistentes a tratamiento prácticamente de lo que nadie habla a mí particularmente los que más me gustan por lo complejo que son pues siempre me han gustado retos a mí parece que me dicen no te metas por allí pero yo voy y lo hago es decir siempre me han gustado las dificultades y como me gustan las dificultades este tipo de tos ha sido muy difícil de tratar y a mí particularmente pues me ha gustado más aunque a mí me gustan todos es decir da igual uno que otro porque me apasiona el trastorno y me encanta ayudar a la persona sobre todo cuando vamos viendo y vamos experimentando cambios y la persona va recuperando su vida pero si es verdad que este tipo de tos es de lo que se habla bastante menos aquí en España es uno de los que se habla bastante más en Estados Unidos y por eso pues es prácticamente donde a los sitios que voy bien sea a dar alguna conferencia o algo y en los vídeos que voy publicando poco a poco es de lo que más hablo porque es lo que menos se conoce es muy difícil comprender a una persona desde fuera cuando llega a su casa por ejemplo simplemente llega llorando llega abatida llega triste apática lleva ya una semana dos semanas tres semanas prácticamente dentro de su propia mente aislado de la vida social de la vida familiar simplemente lo vemos lo vemos llorar vemos que le pasa algo que está afectado pero no sabemos en qué consiste la pareja el padre el familiar del afectado le pregunta ¿qué te pasa? pues nada tengo una serie de ideas unos pensamientos pero ya se me pasarán aquello el TOC muta el TOC se multiplica el TOC empeora por día los síntomas se vuelven más complejos se vuelven más las rituales mentales y las convulsiones se vuelven cada vez más sofisticadas por lo tanto la persona pasa más horas dentro de su propia mente muchas veces la persona está trabajando en el ordenador en su trabajo por poner un ejemplo pero su mente no está en el trabajo su mente está luchando batallando creando cada vez más convulsiones al lado del aquí y del ahora y de lo que la persona está haciendo en ese momento simplemente intentando darles dándoles respuesta a su pensamiento intentando disminuir el sufrimiento intentando sobre todo que la idea desaparezca y él intenta dentro de su lucha no darle credibilidad a los pensamientos eso es muy difícil muchas veces para los familiares cuando asisten a la consulta es muy difícil de explicar es muy difícil de procesar para el familiar porque el familiar está muchas veces en un estado de negación es decir esto del TOC que es Dios mío o sea yo lo que sé que mi hijo llega del colegio del instituto se mete en su cuarto se encierra pasa horas allí está cada vez peor más triste no sale pero no sé lo que le ocurre o si con suerte la persona hace rituales motores pues veo que se la va más las manos o veo que va evitando tocar ciertas cosas que le dan asco o que va comprobando más grifos estufas etcétera etcétera pero cuando es motor algo más se ve cuando es mental es más difícil de detectar y es muy difícil explicar a los familiares muchas veces que no logran entender que no logran comprender cómo esto puede llegar a la mente esto puede llegar a la mente como a una persona pues puede ser diabética o puede sufrir del corazón es decir esto llega y no llega pues porque la persona se lo ha buscado no llega porque la persona ha sido un mal hijo o el familiar no ha hecho las cosas correctamente o porque esa persona no tiene algo productivo en su mente todo lo contrario la persona que sufre un trastorno obsesivo compulsivo son personas normalmente con perfiles intelectuales bastante altos personas muy inteligentes personas muy capacitadas en la mayoría de los casos con un sentido de responsabilidad intachable personas que se consiguen un céntimo de una caliura de joven personas con una moralidad integral pero al mismo tiempo y a su vez con una estructura de mentalidad y de personalidad un poco rígida eso no quiere decir que como soy rígido voy a desarrollar un toro simplemente que la persona pues puede tener unos factores que pueden empujarlo a que sufra este tipo de toro sin embargo por muy larga que sea la evolución del trastorno por muy complejo que sean los síntomas afortunadamente al día de hoy la persona puede recuperarse pero para poder recuperarse los familiares que estamos aquí que posiblemente hayan más familiares que afectados debemos tomar el tiempo necesario para poder comprender primero el trastorno y en segundo lugar comprender el funcionamiento del trastorno en la persona y a partir de ahí unirse con el equipo de trabajo con nosotros para poder crear una terapia óptima una terapia integral o un equipo de trabajo donde todos van uniendo esfuerzo para poder poco a poco ir avanzando esto es uno de los puntos claves de todo esto sobre todo porque como a mí así como a mí me pasó y sentí frustración de no poder ayudar a la persona porque carecía de los conocimientos necesarios en ese entonces si el familiar no identifica los síntomas entendiéndose síntomas por obsesiones y convulsiones sabiendo por qué las hace en el momento que las hace cuándo las hace es muy difícil ayudarlo primero porque no nos ponemos en el lugar de la persona la persona está sufriendo la persona es presa o víctima de algo que se llama trastorno obsesivo convulsivo y la persona está batallando día tras día horas y horas en su propia mente con su propia mente dentro de su propia mente para poder contrarrestar el efecto que tienen las ideas dentro de su mente si eres familiar lo primero que tenemos que hacer es poder comprender el trastorno en sí y lejos de criticar al afectado al ser querido o amado lejos de señalarlo lejos de montarle algún tipo de crítica en el sentido de señalarlo con palabras y dientes con con aquello que sabemos que le puede hacer daño y nosotros como familiares padres hermanos sabemos donde le podría hacer daño pues el familiar simplemente se va a ir sintiendo cada vez más aislado le vamos a ir dando la espalda sin nosotros quererlo sin darnos cuenta lo vamos a ir apartando los síntomas se van a ir complicando y el familiar la persona amada va a tener una doble lucha una lucha con sus síntomas con sus pensamientos con sus convulsiones y otra lucha con el familiar para que me entienda para que me apoye para que me comprenda realmente es doloroso ver familias que han estado muy unidas siempre muy estructuradas familias muchas veces ejemplares familias donde ha habido siempre un ambiente de respeto de cariño de afecto y es muy doloroso ver como el TOC interrumpe la vida de la persona crea una distancia muchas veces entre el familiar y el afectado y como el afectado poco a poco se va quedando solo aislado en su habitación porque muchas veces como padres hermanos o familiares no queremos compartir el sufrimiento con la persona y que lo que hacemos pues intentando ayudarles es dar la espalda hacer la vista gorda mirar a otro lado pero no nos involucramos tanto en su proceso de recuperación si todo esto lo hubiéramos sabido a lo mejor hace 15 años 13 años posiblemente al día de hoy habría algo menos de afectado pero lo que si estoy seguro es que posiblemente el afectado que haya recorrido su camino durante estos años al día de hoy seguramente ese camino hubiera sido menos dificultoso menos tortuoso hubiéramos brindado esperanza mucho antes hubiéramos brindado solución reducción de los síntomas alivio y por supuesto una vida productiva y funcional hace bastante años lo que os quiero decir con esto es que el mensaje que les quiero transmitir en este momento si eres familiar sobre todo debemos crear una empatía y una unión con la persona que está sufriendo porque hemos afectado la persona es presa o víctima de un trastorno silencioso de un trastorno que ya la sociedad da la espalda de un trastorno que muchas veces critica al afectado y muchas veces critica a los psicólogos que hacemos la labor que hacemos muchas veces los psicólogos somos linchados recibimos amenazas recibimos comentarios desagrables desafortunados muchas veces somos señalados nos tildan de de todo menos de hacer una labor humana profesional sincera vocacional o lo que sea por lo tanto tenemos un triple estigma y una lucha constante con los síntomas del afectado con los familiares con la mente de la persona con las personas que nos critican con las personas que son criticadas porque vienen a nuestra consulta y todo se convierte en una guerra en una lucha constante seguramente si entre todos intentáramos unir esfuerzos precisamente para romper estigmas para ayudar al afectado al familiar involucrándose buscando información leyendo y si no sé decir nada en ese momento lejos de señalarlo criticarlo y lejos de decirle lo habitual que tú estás haciendo en este momento que son físicos motores son una tontería son una ridícula no te van a llevar a ningún lado otra vez haciendo lo mismo y si en ese momento solamente intentáramos decirle que bien lo estás haciendo tienes o llevas un lavado de manos menos que ayer esta semana he visto que has tenido progresos importantes seguramente la semana que viene será mucho mejor esta semana te veo un poco más animado te veo que te has ido integrando nuevamente vuelves a salir vuelves a estudiar en caso de los tos puros que es algo más silencioso pues posiblemente nos ayudarían a nosotros como terapeutas mucho más rápido en la recuperación del afectado en este caso porque no es algo aislado porque cuando el afectado llega a nuestra consulta formamos o intentamos hacer un equipo de trabajo entre el terapeuta entre el familiar del afectado que actúe como co-terapeuta para que nos ayude a hacer la labor en casa y que sean nuestros ojos en casa de la persona por lo tanto si eres familiar necesitamos de tu ayuda necesitamos que estés aquí con nosotros necesitamos que te involucres en el proceso del afectado necesitamos que le ayudes a aliviar el sufrimiento no a través de la crítica y por supuesto no a través de facilitarles los rituales porque ya estaríamos hablando de otro concepto que ahora un poco más adelante hablaré que se llama acomodación familiar pero si solamente intentáramos comprender que el afectado es presa de un trastorno y que no lo hace porque quiere sino porque no lo puede hacer en este momento de otra forma y que está en proceso poco a poco de recuperación seguramente el afectado va a sentir esa ayuda va a sentir ese apoyo y posiblemente progrese bastante más rápido de lo que ya lo hace el siguiente punto de que quiero hablar hoy no me quiero extender más de 20 o 25 minutos más porque quiero escuchar quiero conocer a algunos familiares quiero conocer un poquito la voz de algunos y por supuesto aclarar a algunos el siguiente punto tiene que ver básicamente con con el tratamiento del TOC ok es decir hablamos de un trastorno que es muy complejo hablamos que es un hablado que tiene unas características únicas dentro de unos tipos motores y mentales pero la pregunta es ¿qué hay que hacer? ¿cuál es el tipo de terapia que se hace? ¿y qué hay que hacer sobre todo para poder estar afectado a recuperarse? como sabéis muchos de los que nos siguen y seguramente habéis leído a lo largo del tiempo el enfoque que ha demostrado evidencia científica no me voy a extender mucho en esto ni en palabras técnicas porque necesito sobre todo que el mensaje llegue al familiar de lo que debe hacer y lo técnico nos deja a nosotros es decir sobre todo de lo que hay que hacer para ayudar a recuperarlo pero no nos podemos ir sin tener por lo menos la información el modelo terapéutico que ha demostrado evidencia científica se llama el modelo cognitivo conductual seguramente muchos afectados y familiares habréis encontrado con terapeutas que practican el modelo cognitivo conductual y que de hecho lo hacen muy bien para ansiedad y para depresión sin embargo este tipo de modelo si no es utilizado con un enfoque más conductual que cognitivo es decir más de la conducta que del pensamiento y sobre todo si no va acompañado de la terapia de exposición con prevención y respuesta simplemente no tiene eficacia por eso que muchas veces nos vemos y nos encontramos con afectados que han llegado nuestras consultas diciendo yo he hecho terapia cognitivo conductual pero estoy peor o yo he hecho terapia cognitivo conductual esto es lo mismo que tú haces y no encontrar la memoria eso es bastante frustrante porque si bien es cierto que la persona ha estado llevando a cabo una terapia cognitivo conductual por el enfoque que ha utilizado ha utilizado posiblemente herramientas cognitivas herramientas que tienen que ver con el pensamiento herramientas que tienen que ver con el razonamiento lógico si una persona que tiene el top de contaminación pongo este ejemplo hay toda la botella ¿verdad? una persona que sufre el top de contaminación como sabéis cualquier botella de agua pública es un estímulo temido la persona tendría el temor a contaminarse si yo la toco o si yo bebo de ella si yo bebo de ella para una persona que sufre un top puro de daño de amor de pederastia o cualquier tipo no le supondría nada de hecho de hecho bebo agua si tendría algún afectado a mi lado que sufra algún tipo de top puro posiblemente si es un poquito escrupuloso no se la pegue de la boca de la botella pero no tendría mucho problema en beber de la botella de agua sin embargo un afectado con un top de contaminación solamente con imaginarse la posibilidad remota de que esta botella esté cerca para él sería un disparador de ansiedad tendría que quitar la vista posiblemente y posiblemente incluso se tendría que salir de la sala para lavarse las manos o si la persona estaría cerca de la botella si vamos un paso más hacia adelante y algunos de los que podemos ser un poquito más escrupulosos si yo hago esto mire por favor paso la lengua a la botella ¿vale? en un top de contaminación eso sería sencillamente un disparador que posiblemente sea un nivel de malestar de 10 ya no solamente el nivel de malestar de 10 cuando hablamos de un nivel de malestar hablamos de sufrimiento y ese sufrimiento para poder calmarlo hablamos de rituales motores de limpieza lavado de manos duchas que puede durar simplemente horas y eso ha sido simplemente por algo muy sencillo como coger una hotel y ver de ella por lo tanto podemos ver un poco las limitaciones que tiene el afectado a lo que se enfrenta día tras día y que para una persona que no sufra este tipo de trastorno el tomar un café en 20 minutos es algo agradable y para una persona que tenga un top de contaminación con suerte lo podría hacer en una hora y seguramente sería un suplicio es decir no sería una actividad para nada agradable por la misma razón que si en caso de que una persona sufra un top puro homosexualidad amor daño a sí mismo o a otros pederastia pedofilia etcétera etcétera y si tú no quieres a tu pareja posiblemente sean disparadores para cada uno de estos afectados y la persona rabiamente tiene que contrarrestar esto desde fuera es muy difícil de entender y de hecho cuando tenemos un afectado cuando hemos tenido grupos de afectados un afectado con top de contaminación no termina de comprender el funcionamiento mental de una persona que sufre un top de daño de hecho por eso tenemos categorías de grupos de whatsapp dentro de nuestra consulta una categoría es solo top de contaminación otra categoría es solo top relacional precisamente porque son dos mundos donde la única semejanza son las obsesiones la ansiedad y las compulsiones ¿qué tendría que hacer la persona para poder superar esto en lugar de utilizar el razonamiento lógico y como les decía la terapia cognitivo-conductual que aunque tenga funcionamiento y es válido necesita ser un tipo de terapia específico el nombre que recibe la terapia se llama terapia de exposición con prevención de respuesta este tipo de terapia se empezaron unas investigaciones en los años 60 se fue desarrollando a lo largo de los años y más o menos a partir de los años 90 ya tuvimos los primeros indicios claros de evidencia científica aunque hasta posiblemente los años la década del 2000 o incluso yo me iría más adelante hasta el 2010 no desarrollamos realmente este tipo de terapias las técnicas no comprendimos el funcionamiento de la mente de la persona para poder ayudar con este tipo de terapia concreta aunque se le llame igual terapia de exposición con prevención de respuesta para una persona que tenga un top de contaminación o un top puro el manejo de la técnica es diferente en un caso en una persona en este caso o en otro es el mismo trastorno es la misma técnica es la misma terapia con dos funcionamientos distintos lo que hace esto sumamente complejo sumamente difícil y donde muchas veces nos frustra a nosotros como equipo ¿en qué libro puedo conseguir eso? pero dime el autor del libro donde pueda conseguir la respuesta de eso no hay autor del libro donde se pueda conseguir la respuesta de eso no existe hay una categoría de top que se llama no especificado donde pueden haber 150.000 distintos que la mayoría seguramente yo no los conozco y no porque yo los conozca a todos sino porque simplemente por años de vida no me ha dado tiempo a lo mejor entre 15 años conozca más pero hasta ahora no me ha dado tanto tiempo de conocer tantísimo no especificado y eso existe y eso no entra en ninguna categoría es decir hay hay toques puede ser uno en el mundo o dos aunque lo más frecuente es de lo que más hablamos la mente humana funciona de una forma tan particular tan compleja tan peculiar que hasta que no sabemos y no conocemos muy bien el funcionamiento tanto de el top en general como del tipo de top como cómo funciona este tipo de top dentro de este afectado no podemos ayudar a esa persona mejor ese es nuestro 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 trabajo por supuesto y nuestra nuestra pasión es decir de lo complejo que es tenemos que desmenuzarlo tenemos que yo siempre lo digo y creo que es así debemos introducirnos en la mente de la persona yo no puedo conocer a la persona por un papel o no puedo conocer a la persona porque este es X persona que tiene top de daño sí pero es que este X que tiene top de daño diferente a este otro que también tiene top de daño disparadores distintos manismos distintos funcionamiento distinto convulsiones algunas parecidas otras distintas momentos en el día diferentes dinámica familiar historia etcétera etcétera distinta y sigue siendo la misma psicopatología si hablamos de terapia de exposición hablamos de que tenemos y debemos comprender el funcionamiento de la terapia sobre todo los familiares y para eso están los momentos de consulta cuando viene el afectado con el familiar para poder explicarle para poder unir esfuerzos con el familiar en este caso y que sean nuestros ojos en casa de la persona en el ambiente de la persona para que la persona tenga una evolución un progreso y un funcionamiento cada vez mejor y sobre todo algo más rápido ¿por qué? porque en TOC hablamos de sufrimiento y el sufrimiento es tiempo si yo trabajo con un afectado si llevamos a cabo una terapia donde la mayoría y digo la mayoría porque no es algo matemático y más en TOC porque si digo esto van a haber muchos afectados que luego nos van a llamar por teléfono y nos van a decir es que tú dijiste que esto y esto donde la mayoría responden a a la terapia de de exposición eh además de que cada uno es súper 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 particular tenemos que eh aprender cuando viene la persona el afectado con el familiar a a a la consulta debemos explicarle para que la persona el familiar sea nuestros ojos fuera de la consulta la persona del familiar tiene que reproducir lo que nosotros hacemos dentro de la consulta fuera por supuesto dentro de la consulta se van a presentar una serie de dificultades los estímulos pueden ser un poco más altos la persona tiene rumiaciones es decir tiene pensamientos involuntarios ansiedad compulsiones que va encadenando le puede venir una imagen puede meterse en facebook y ahí simplemente ver una palabra una letra una idea algo y ya eso es un disparador pero nosotros tenemos que estar atentos como familiar para sobre todo ir poco a poco contrarrestar todos todos esos disparadores porque no es otra cosa que el estímulo que la persona va teniendo para poder ayudarle sobre todo enfrentarse a ello la terapia de exposición pasa por enfrentarnos a todo aquello que le tememos las ideas que tiene el afectado son egoístonicas van en contra de nuestra moralidad van en contra de lo que realmente somos las ideas no identifican al afectado sin embargo son tan desagradables y el afectado muchas veces le da tantísima credibilidad cuando una idea llega a la persona 14 horas al día prácticamente la persona termina creyéndose la idea y duda si realmente lo piensa o si realmente es así etcétera 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 y cuando la persona intenta razonar con la idea la idea se multiplica y la persona lo único que puede hacer en ese momento son más compulsiones por lo tanto la terapia siempre pasa por enfrentarnos al estímulo temido a los estímulos temidos que sería la terapia de exposición evitando hacer la compulsión mental a priori parece muy fácil no lo es tanto ¿cómo sabemos si realmente estamos haciendo un trabajo adecuado? pues porque la persona se va enfrentando a unos temores que poco a poco se van desactivando poco a poco esos temores van siendo cada vez menos de forma progresiva porque la persona viene con un funcionamiento mental los últimos 5 años 8 años 10 años haciéndolo de la misma forma y en su estructura mental está acostumbrado ya de forma automática a hacerlo de la misma forma ahora nuestro trabajo consiste en lo siguiente lo primero controlar el síntoma frenarlo que no siga aumentando a partir del momento que lo controlamos y que no siga aumentando empezar a que reduzca la intensidad la frecuencia las veces que llega a la mente y a partir de ahí que vaya remitiendo que vaya poco a poco desapareciendo a la larga y poco a poco con la ayuda de la terapia así como la idea en la persona no llega de forma automática y rápidamente la persona tiene una evolución larga sino que se va multiplicando se va complicando en la persona hasta que la persona pasa años haciendo convulsiones mentales o motoras en los casos de rituales motores por ejemplo cada vez hace lavado de manos más sofisticados más perfectos más ritualísticos con más cantidad de jabón con más desinfectante etcétera pues de la misma forma ocurre en la mente por lo tanto esto va sobre todo para los familiares que muchas veces por supuesto son impacientes y es normal porque ve en el afectado un sufrimiento durante muchísimos años pero ¿quién más quisiéramos nosotros que su mente rápidamente de alguna forma se reestructurara y se modificara? no podemos hacerlo no podemos hacerlo porque necesitamos primero un control de los síntomas poco a poco una reducción hasta lograr una revisión y eso es un proceso no es que la persona se lava las manos hoy 100 veces y mañana 2 no es que la persona pasa hoy 18 horas haciendo convulsiones y mañana no las tiene es un proceso de aprendizaje es un proceso evolutivo es un proceso que luego las técnicas se van poco a poco aplicando como estilo de vida incluso pero lo que sí es cierto lo que sí tenemos el conocimiento y sobre todo poco a poco hemos ido obteniendo en cierta forma si no la garantía total y absoluta por lo menos unas tasas de recuperación bastante esperanzadoras muy significativas en muchos casos por encima del 70 y 80% es que la persona puede recuperarse por lo tanto no nos quedemos solo y de hecho se lo digo muchas veces a mi equipo no me puedo conformar o no nos podemos conformar con que la persona simplemente mejore me voy a conformar cuando la persona tenga una funcionalidad alta tenga una vida productiva sea feliz haya recuperado todas sus áreas y simplemente o prácticamente la idea le llegue muy poco a la mente entonces ahí me voy a conformar porque hemos logrado recuperar a esa persona unos casos más otros casos menos porque esto tiene muchos matices no es algo que se recupera el 100% de las personas en su totalidad pero lo que sí es cierto que en un bocetaje muy alto experimenta una mejoría muy significativa que le permite a la persona hacer vida funcional productiva y normal para poder lograr esa recuperación necesitamos poner en funcionamiento una maquinaria una logística que pasa desde el momento que la persona contacta con nosotros con 5 Alejandro y Barra pasando por yo buscar en caso de que yo no pueda atender directamente a la persona que qué más quisiera yo atenderlos a todos pero el día a día 24 horas en ese caso hago la derivación para el perfil de afectado que mejor se ajusta al perfil de cada una de mis compañeras porque todos tenemos perfiles distintos en este caso somos 5 cada una tiene un perfil diferente algunas trabajan o les gusta o por el motivo que sea más con niños o menos o con un tipo de top o con otro depende de también nosotros como equipo saber la fortaleza de nosotros las debilidades y que dentro de esas fortalezas y dentro de esas debilidades sobre todo que el afectado no se vea repercutido sobre lo que es su tratamiento por lo tanto luego de hacer la respectiva derivación en el caso de que no pueda atender a la persona y ajustar al afectado que mejor se ajuste al perfil de mi compañera comenzar cuanto antes una vez tengamos lo que son los síntomas clínicos comenzar las terapias de exposición la terapia de exposición es trabajo la terapia de exposición es esfuerzo la terapia de exposición es dura la terapia de exposición es difícil pero es lo único que hasta ahora ha funcionado es lo único que ha demostrado eficacia y sobre todo si nosotros fuéramos irresponsables ok no la aplicaríamos muchas veces el afectado quiere hablar contar desahogarse pero tampoco es consciente que el desahogar genera compulsiones verbales genera seguro que yo no voy a hacer esto seguro que yo no me voy a contaminar de aquello acabo de ver una gota de seguro que no era orina sangre semen sino que era helado ok por lo tanto la persona quiere reasegurarse quiere reafirmar y hace compulsiones nuestra labor como especialistas es cortar las compulsiones y poner al afectado rápidamente en funcionamiento mental y para eso como sabéis me invitamos por la camilla o la silla lo que sí decidimos es cerrar los ojos y comenzar a trabajar en exposición sea en imaginación sea en pensamiento sea en vivo o sea en condición interoceptiva en los casos que experimente es más activación fisiológica pero siempre pasa por exposición cuando la persona habla y esto lo hemos demostrado y nos hemos dado cuenta cuando la persona quiere y tiene una necesidad de expresar la persona siente un alivio como una compulsión porque es una compulsión siente un alivio momentáneo siente un alivio temporal la persona es normal evita tumbarse evita cerrar los ojos muchas veces dicen Alejandro esta es la última que te hago pero déjame hacer la última pregunta porque no quiere enfrentarse porque no quiere tumbarse seguramente a todos nos pasa lo mismo hasta que nosotros cortamos y decimos mira se acabó te tumbas y empezamos porque si no nos tumbamos no voy a poder ayudarte y luego este tipo de terapia de exposición en algunos casos y esto volvemos a ponerlo entre comillas porque no en todos los casos se hace y no todas las personas funcionan igual bueno pero porque a mi compañera le mandaron exposición para casa y a mi no cada uno funciona diferente cada uno tiene su momento de hacer exposición en casa en algunos casos necesitamos exposición diaria en otros días alternos en otros una vez en semana en otros solamente en consulta nosotros somos los primeros los primeros más que el afectado más que el familiar que la persona avance que la persona se recupere que la persona no pierda tiempo nos encanta nos da alegría nos llena de satisfacción nos vamos a la cama contentos y felices cuando nos llegan noticias de afectados que se recuperan que se han ido recuperando que he tenido buena semana que la semana ha estado muy buena pero he hecho esto y esto y esto y he podido salir de la trampa del todo nos enorgullece eso porque la satisfacción del afectado es nuestra satisfacción la satisfacción del familiar es nuestra también por lo tanto si la persona viene mal nosotros en parte nos sentimos frustrados hacemos un autoanálisis correctivo a ver si hemos fallado y donde cuando y como y rápidamente reconducimos la situación para poner esa semana el afectado otra vez en la pista de salida para que esa semana sea bastante más productiva los 15 días que tenga por delante por lo tanto nadie más que nosotros quiere que la persona mejore cuando llega información de familiares es que mi hija esta semana ha hecho más rituales es que ya es que esta semana ha dado pasos hacia atrás no se levanta la cama se ha aislado lo que siempre decimos es paciencia paciencia porque el tratamiento no es lineal ascendente el tratamiento es fluctuante la mente no siempre está igual depende de factores factores estresantes disparadores conflictos que pueda tener la persona en su casa imágenes a la hora de enfrentarse a una situación de vida a la hora de tener un encuentro social un encuentro familiar un encuentro sexual un encuentro de cualquier tipo por lo tanto si la mente no es lineal la terapia tampoco es lineal pero siempre la terapia nos va a indicar el camino y vamos a ir avanzando siempre unas veces más rápido unas veces más lento porque cada proceso y cada afectado tiene su ritmo y tiene su momento pero nunca la persona va a estar estática de hecho es tan cierto lo que estoy diciendo que cuando echamos la vista hacia atrás al cabo de tres meses seis meses no al cabo de una semana llevo dos sesiones y no he visto nada llevo cinco sesiones y estoy igual es que ya llevan nueve sesiones ¿si? ¿y cuánto tiempo cuento el trastorno? diez años la ciencia yo quisiera que en nueve sesiones la persona avanzara y se quitara diez años de encima pero no funciona de esa forma paciencia que en el momento que la persona empieza a mejorar difícilmente pare una caída no es lo mismo que una recaída es que esta semana he estado muy mal y he tenido una recaída this is not a relief una caída no es una recaída si me caigo me levanto puedo tener una semana dificultosa porque he tenido más conflictos y eso ha generado disparadores que a la final he tenido que hacer algo más de compulsión es una caída cuando tenemos una recaída es como la persona ha dado los suficientes pasos hacia atrás casi como para volver a comenzar el proceso y necesitamos nuevamente comenzar a hacer las exposiciones sinceramente las recaídas son mínimas son mínimas podemos tener muchas caídas a lo largo del proceso terapéutico pero muy pocas recaídas